¿Qué tal amigos de Perú y Tirolo TV? Para el programa del día de hoy tenemos un viaje, una leyenda, paisajes llenos de vida y un inmenso e imponente océano, con islas por esperar. Estas son solo una de las cuantas premisas que nos ofrece Winebound, título de exploración, aventura y sobre todo mucha, pero mucha supervivencia y adornada con muchos elementos de fabricación de herramientas o castelo. Así que no se desconecten que comenzamos con su análisis ya. En Winebound encarnamos papel de cara, una valiente viajera que nada más con iniciar la historia a causa de una feroz tormenta y el ataque de una misteriosa criatura naufraga en el océano, despertando un hermoso y paradisíaco archipiélago formado por un grupo de coloridas y a su vez misteriosas islas, en una especie de círculo gigantesco rodeadas por tormentas, lugar en donde deberemos explorar, recolectar materiales, fabricar herramientas, visitar islas y mucho más. O en otra palabra, sobrevivir y descubrir más sobre este paradisíaco lugar. La historia central de Winebound se nos irá contando pieza a pieza como parte de una gran leyenda respecto a dioses y criaturas que habitaban la tierra desde los orígenes de la vida, de esta manera y bajo un aura fantástica, podemos estar seguros que veremos más de algo maravilloso e increíble en esta singular aventura. A la vez que vayamos avanzando y visitando islas, activando ciertos portales mágicos, iremos descubriendo parte del desarrollo de la historia. Se nos irán develando algunos misterios, así como también nuestro propósito, el de este archipiélago de islas y del sinnúmero de portales que se encargan de conectarlo todo. Nuestro personaje se nos presenta como una heroína solitaria, silenciosa y reservada, tomando en cuenta que vivirá una aventura en solitario, aún así demuestra ser muy expresiva y llena de espíritu aventurero, que se irá desarrollando mientras exploremos cada una de las islas gracias a una versátil y práctica canoa. Respecto a los movimientos de nuestra solitaria heroína, estos van desde correr, saltar, atacar, agacharse, así como la habilidad de poder fabricar equipos y herramientas con sus propias manos. Esto último solo se irá habilitando conforme cara encuentre materiales, ya sea recolectando en cada isla o mediante la cacería o combate con criaturas del ecosistema. El menú de fabricación es simple e intuitivo e irá ampliándose poco a poco conforme se vayan almacenando las creaciones a modo de recetas, algo ya muy común en este tipo de títulos, así siempre podremos ver la cantidad de materiales que hacen falta para cada recreación. Aún así, siempre nos empujará a buscar los materiales correctos, pues estos se encuentran por todo el mapa y hay que aprender a buscarlos. La supervivencia juega un rol crucial en este mundo, pues a lo largo de la aventura podremos notar que para poder avanzar deberemos valernos de nuestras habilidades, ya sea cazando a una enorme bestia o buscando materiales para conseguir recetas nuevas. Esto agrega un nivel de dificultad requerido dentro del videojuego, pues para poder desarrollarte dentro de la historia, en muchos casos será buscar los elementos necesarios o adecuados. Los combates son muy intuitivos y esto demuestra la importancia de los movimientos y la técnica por encima de la adquisición de herramientas o armas, pues estas tendrán a gastarse y romperse. Respecto al apartado gráfico, este se encuentra desarrollado bajo el concepto o estilo de self-sharing, el cual emula diseños y sombras bajo un acabado de lo más artístico. De esta manera se disimulan muy bien algunas imperfecciones en el entorno, a la par que se lleva todo de una manera mucho más viva, por ejemplo en los colores del cielo, el césped y demás elementos de la naturaleza. La fauna dentro de Winebound es variada y fantástica. Por otro lado, aún al ser pacífica la fauna de la isla, no vale confiarse mucho. Existen dos tipos de niveles de dificultad, el modo historia y la supervivencia. Este último nos invitará a iniciar todo de nuevo en el caso de que nuestro personaje no sobreviva. Algo que sí vale la pena destacar es el movimiento del océano, ya que demuestra inclusive en todo momento ser imponente y de llegar a imponerse como un personaje propio. La música sí es magistral, con tonadas suaves y de exploración que invitan al relax. Hasta secuencias más rápidas cuando se inician los enfrentamientos contra criaturas. En sí, la banda sonora es uno de los aspectos más fuertes de Winebound y conducen al jugador a sentir la aventura y su pervivencia a la vez que nos muestran cada centímetro de estas majestuosas islas. Winebound es un título independiente, fresco, con algunas ideas tomadas de otros videojuegos de similares características, mecánicas y diseños. Con mecánicas de combate ágiles, sistemas de fabricación rápidos y intuitivos. Aunque por otro lado con una historia un poco floja al principio y algunas faltas de fauna a que guía cumplir su cometido. Ya que nos entrega una historia que nos invita a descubrirla a la vez de poder examinar el desarrollo de nuestro personaje. En base a nuestra propia exploración y gestión de recursos. No es un título largo, pero aún así, vale. Llega a mostrar una aventura muy linda y una gran historia. Fantástica, llena de misticismo e imaginación. Es por esto que acá en Perú, en Yono TV y Game Up, le damos el puntaje de 7.5 a Winebound. Recordando que lo pueden encontrar tanto en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa. No sin antes, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes. Dejan sus comentarios. Y si quieren estar al tanto de todo el mundo de videojuegos, los pueden seguirme en mis redes sociales. Que sea en Instagram, como también en YouTube. Mi nombre es Javi Martínez, siempre en Game Up por Perú Intuno TV. Nos vemos. Chau.